Vamos a otro tema porque se está convirtiendo ya en una lamentable reiteración el hecho de que los fines de semana se incremente el número de atentados, de muertes violentas, de ejecuciones en el estado de Guanajuato y particularmente algunos municipios que concentran esta violencia. En la zona centro-sur del estado, en la zona de La Javajío, también los municipios más al sur, en la zona de Yuriria, Moroleón, Uriangato, bueno, pues se registraron hechos que llaman la atención, uno de ellos particularmente sangriento, un algo que sí debemos decir que no había ocurrido en Guanajuato, incluso con la violencia que estamos viviendo, cuando llegan sicarios y atacan en un velorio de una persona que a su vez había muerto en una ejecución el viernes pasado, disparan, rafaguean indiscriminadamente y hay varios muertos y heridos ahí, pero voy con Luis García para que me dé el recuento de los hechos de esa zona en particular. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Tiene todo el auditorio? ¿Así es, Arnoldo? Déjame decir nomás, Luis, antes de que el saldo total que tenemos de todo el estado, porque tú nomás vas a reportar de tu región, son 18 muertos y 9 heridos. Y esto ocurre en 11 ataques en 8 municipios entre sábado y domingo. Así es, Arnoldo, tan solo en 6 municipios que comprenden la subprocuraduría de la región de Concavecera, quien se la haya, Arnoldo, se suman 15 muertos de estos 18 que tú mencionas. Déjame comenzar, si me permites, el sábado por la tarde, en el municipio de Apaso del Alto, una pareja fue atacada a balazos donde murió un hombre de nombre Adrián y su esposa Nancy quedó lesionada, Arnoldo, esto fue el sábado por la tarde. El mismo sábado, por ya un poquito más noche, ya a las 9 de la noche, Arnoldo, en el municipio de Jaral del Progreso, fueron localizados cuatro cadáveres en diferentes puntos, a donde tres, tres en un solo punto, tres hombres con disparos de arma de fuego. Unos minutos más tarde, en la comunidad de Cerrito de Camargo, fue localizado el cuerpo también de una mujer con impacto de arma de bala, esto en el municipio de Jaral, Arnoldo. Ya, este... Esto el sábado. Esto el sábado, también el mismo sábado, pero ya una hora más tarde, a las 22 horas, en el municipio de Apaso del Grande, en la comunidad de San José Agua Azul, fue aquel que llegara otra pareja, un hombre y una mujer a balazos, Arnoldo, en la avenida principal de esta comunidad. Esto fue el mismo sábado, Arnoldo. Ya el domingo, en el municipio de Nueva Cuenta, en el municipio de Apaso del Grande, en la comunidad de Tenango del Nuevo, Arnoldo, fue atribillada otra pareja, otro hombre y una mujer, Arnoldo, también a balazos. La mujer tenía 18 años en este caso, y el masculino 17 años, Arnoldo, en el municipio de Apaso del Grande, el día domingo. Ese mismo día domingo, ya en la tarde, aquí en el municipio de Celaya, en la colonia Emiliano Zapata, un hombre fue atribillado a balazos también. Este hombre fue identificado, Arnoldo, como Salvador Rubio Martínez. No sé si recordarás, el hallazgo en la cabeza, en una comunidad de Celaya, Arnoldo, entre... Sí, 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 que también impactó bastante, con un cartel de un grupo criminal. Así es, pues resulta que este hombre atribillado el día de ayer aquí en Celaya, pues resulta que es su hermano, Arnoldo, de esta persona, y el cuerpo no ha sido localizado, solamente la cabeza que fue abandonada en la comunidad de San Miguel, lo topan a fondo, esto aquí en el municipio de Celaya. Y ya por la noche, Arnoldo, como tú lo comentabas bien, en el municipio de Yuriria, un grupo... Es domingo por la noche, ¿verdad? Así es, ya el domingo por la noche ayer, en el municipio de Yuriria, un grupo armado irrumpió el velorio, el velorio de Julio César Torres, alias el niño Arnoldo, quien había sido asesinado también adentro de su domicilio. El viernes pasado, Arnoldo irrumpió su velorio el día de ayer, que se celebraba en la calle San Pedro, en la colonia Cruz Grande, donde pues dejó cuatro personas muertas, Arnoldo, y nos corroboraba la procuraduría de justicia, se manejaban siete lesionados, son solamente tres lesionados, Arnoldo, un hombre mayor, una niña de 13 años, y un niño de cuatro años, Arnoldo, solo lesionados... De bala. De bala, de arma de fuego. O sea, quien atacó en el velorio disparó indiscriminadamente contra los asistentes, Luis. No iba a atacar a alguien, en particular, sino que fue una violencia desmedida contra los asistentes a este velorio. Así es, Arnoldo, se habla de varios hombres encapuchados que llegaron en varios vehículos, Arnoldo, dentro de su procurador Israel, a Juan Osilba, los que informamos el día de hoy, que en el lugar se localizaron más de 50 casquillos, Arnoldo, de diferentes calibres de arma larga y corta, para ser precisos, de los calibres 7,62, 9 milímetros, 2,23, y 45 fueron los casquillos que se localizaron en el lugar donde se llevaba este velorio, Arnoldo. ¿Los fallecidos están identificados, Luis? No, nos comentaba que hasta el momento no han... Nada más los heridos. Pero hay una mujer, entiendo, ¿verdad? Y también una menor. Hay un hombre mayor, Arnoldo, hay una niña de 13 años y un niño de 4 años. ¿Esos son los heridos? Son los lesionados, exactamente. Los lesionados. ¿Y entre los muertos no sabemos los datos? No, nos comentaba que por el momento no están identificados. ya han de estar hablando, digo, nos han de conocer, pero oficialmente el subprocurador no nos dio a conocer. Correcto, Luis. Pues es fuerte, fuerte el asunto lo que está pasando en esa zona sur. Entonces se concentran 15 de los 18 homicidios violentos ocurridos el fin de semana en estos municipios del sur del estado. Luis, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes, Saludo. Gracias, buenas tardes.